Hola a todos, en este vídeo vamos a ver Kung Fu Technique Un nuevo vídeo con una nueva técnica igual que las Kung Fu Dillas donde hemos desarrollado aquí en Huawei una técnica para desarrollar las patadas potenciar esas patadas y sobre todo ganar muchísima técnica y que se puede hacer en casa y en cualquier sitio es una técnica brutal, no me enrollo mucho más para que la veáis en este vídeo la explicamos y en otro más adelante la vais a poder hacer con nosotros en casita donde lo pongáis, bien, vamos a por ello estamos en un nuevo vídeo con Jade Zafra, Jade se va a poner de lado y yo me voy a poner de frente para que podáis ver bien los diferentes ángulos para desarrollar los ejercicios así que comenzamos, nos sentamos en el suelo, estamos usando unos lastres de un kilo, medio kilo eso depende de la fuerza, es recomendable empezar sin lastres y luego ir subiendo el peso conforme vayamos cogiendo fuerza es una técnica sobre todo para desarrollar el SOAPS, los abductores y el glúteo entonces me siento en el suelo, comenzamos con el primer ejercicio me coloco en esta posición y la pierna de atrás la voy a levantar y aguanto los brazos y el tronco superior siempre manteniendo una posición de la testa marcial, de guardia bien, en esta posición voy a aguantar unos 10-15 segundos siguiente movimiento llevo la pierna hacia delante, punta del pie hacia arriba y hacia atrás todo lo que pueda hacia delante hacia atrás hacia delante bien, 10 repeticiones cuando acabo estas repeticiones voy a hacer 10 repeticiones subiendo la pierna fuerte hacia delante 1, 2, 3, 4 cuando he hecho las 10 repeticiones me coloco como si fuese patada lateral igual 1, 2, 3, 4 cuando hago las 10 repeticiones coloco la rodilla apuntando hacia arriba como si fuese patada circular y 1, 2, 3, 4 cuando he acabado las 10 repeticiones me coloco hacia delante y voy a hacer un abanico hacia afuera bien, entonces estoy ahí y abanico 1, sin bajar la pierna 2, 3, 4 ahora, cuidado, un detalle no doblar la espalda tomo la espalda conmigo, estoy aquí y puedo estar así 1, ¿por qué? porque no tengo fuerza o no tengo flexibilidad siempre la espalda recta y hasta donde llegue voy a luchar contra mi ego y si no llego muy alto empiezo bajito porque estamos practicando, somos principiantes no somos expertos ya entonces tenemos que ir mejorando poquito a poco cuando he acabado los abanicos hacia afuera ¿qué voy a hacer? cambio de pierna y además sin apoyar las manos y comienzo con los 10 segundos 10 segundos, 10 segundos y comienzo con el movimiento hacia adelante 1, punta del pie hacia arriba 2, este trabajo es un trabajo despacio y lento porque sirve para coger técnica no tengo que buscar velocidad tengo que buscar buena técnica y buena ejecución en el movimiento vamos con la serie cuando acabo con esto 10 hacia arriba 1, 2, 3, 4, 10 lateral 1, 2, 3, 4, 10 circular 1, 2, 3, 4 y me coloco delante y abanicos hacia afuera 2, 3, 4, 5, 5 bien perfecto vale ahora se nos van a cargar el SOAP se nos va a cargar el glúteo se nos va a cargar el tensor de la fascia lata el lateral de la pierna pero eso es bueno estoy trabajando todas las patadas que pego desde arriba estoy trabajando desde ¿cómo decirlo? desde desde el comienzo desde el inicio la maqueta la estructuración de mi cuerpo si yo intento pegar patadas altas o si intento hacer movimientos que no mi cuerpo no tiene registrados me voy a lesionar me van a salir un churro y como siempre digo en clase ¿qué es un churro después de años? un super churro vale no es una super patada es un super churro entonces voy a comenzar poquito a poco con esta técnica es buenísima Kung Fu Technique recuerda patentado por Huawei ¿alguna cosilla que decir Jade? si dos cosas en el ejercicio cuando estamos delante y detrás si tenemos siempre un glúteo levantado y otro en el suelo eso es excepto cuando vamos delante que están los dos apoyados los dos apoyados en el lateral también estamos sobre uno si y en el circular igual estamos sobre uno sentir bien los huesitos los isquiones si el isquión el isquión bien apoyado y lo que tú has comentado la espalda bien recta y sobre todo también de abdominales esto además es un ejercicio que se hace también en pilates así que todos los abdominales hacia adentro hacia adentro hipopresivo exacto hipopresivo eso es perfecto bien si os fijáis este trabajo se tarda 5 o 10 minutos y se puede hacer en casa todos los días porque no es un trabajo que queme muchísimo el músculo sino que lo tonifica y simplemente para coger técnica para las patadas vale perfecto así que en el siguiente vídeo que hagamos trabajarlo en casa y ahora este veranito sobre todo que no hay clases o que hay menos clases me lo llevo a la playa me lo llevo en el móvil con la toalla de la playa con la toalla de la playa perfecto viendo el mar eso es ya ves que bueno y haciéndolo porque un artista marcial se lleva su arte a cualquier sitio al que vaya es que es la leche os dais cuenta de que tenéis el kung fu con vosotros y lo podéis llevar a la montaña a la playa al espacio donde vayáis siempre va a ver el kung fu en serio o sea yo estoy esperando en la cola o en el metro me subo una pierna y me pongo a estirar me encanta que le da le da color a la vida le da color a la vida bien cualquier duda que tengáis dejad un comentario abajo suscribiros si no lo estáis like y si tenéis feliz verano feliz verano ámbita perfecto voy bajando y me voy relajando un poco la respiración y enano y enano voy bajando y buscando que el músculo se vaya